Después, hora 20.50 aproximadamente, el personal policial se constituye en un domicilio ubicado en calle Güemes y Zapala, de esta ciudad, donde se entrevista al propietario de la vivienda, que manifiesta que momentos antes y en circunstancia de encontrarse en el interior de la vivienda, junto a un vecino y a su hijo o menor, mirando un partido, en un momento dado escucha tres disparos de arma de fuego, lo cual sale hacia la parte externa de la vivienda, no observando a persona alguna, como así pudo observar que había tres impactos de proyectiles en el frente de su domicilio, uno más que nada en la puerta. El personal policial realiza la indirigencia de rigor, donde se contactan tres impactos posiblemente de arma de fuego, como así se procede al secuestro de dos trozos de plomo, presumiblemente de proyectil. ¿Se sabe el calibre? No, no se sabe el calibre, está a terminar.